Sí, es importante mencionarles que la constancia es clave para este tipo de tratamientos, digamos. Chiqui Babies, espero todos se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Nadia y el día de hoy les tengo este video en donde les voy a explicar cómo es que voy a usar esta técnica de masajes capilares para el crecimiento del cabello. Así que si a ti te interesa esto, sigue viendo. Decidí esta vez utilizar una técnica distinta que aplicar cualquier producto en el cuero cabelludo. Saben que tengo videos de shampoos, tónicos, incluso tengo un video de una técnica de cepillado para el crecimiento del cabello, la cual funcionó. Entonces yo tenía muchísimo, muchísimo tiempo de querer utilizar esta técnica y dije, bueno, creo que es el momento perfecto porque tengo el cabello corto y es como nos podemos dar cuenta si de verdad sí está creciendo el cabello o no. En este caso no voy a estar usando como una playera medidora porque pues obviamente el cabello no me llega hasta la playera. Pero antes de pasar con esto, quiero decirles, si son nuevos en el canal, bienvenidos. Espero se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Pero quiero explicarles cómo va la dinámica de este tipo de videos. Siempre hay un video de beneficios, el cual, el video de beneficios de los masajes capilares, lo subí la semana pasada, que por aquí les va a estar apareciendo. Después hay un video con la técnica o con el producto que se vaya a utilizar, cómo lo voy a utilizar, cada cuándo, por cuánto tiempo. Todo eso lo van a tener justamente en este video. Y después, por dos o tres meses, depende muchísimo de si quiero o no seguir con el tratamiento, pues yo les subo videos de resultados. Mínimo van a tener un video de resultados en donde podamos ver con fotos y todo, si de verdad el cabello creció. Entonces, bueno, después de decir esto, no es regaño, simplemente es una aclaración, siempre van a tener videos de resultados. Así que no se me preocupen por eso, porque sí utilizo las técnicas, los productos, todo. Dicho lo anterior, hay distintos tipos de masaje capilar. El primero es el de fricción, que es con la yema de los dedos, muy suavemente haciendo círculos, de esta manera, por todo, todo el cuero cabelludo. Siempre es importante, lo estoy haciendo por arriba, pero siempre es importante empezar de abajo, desde la nuca hacia la parte de arriba. Vamos poco a poco, suavecito. Esto es el de fricción. Está también el masaje de frotación, este es con las palmas de las manos o con la punta de los dedos, es como ustedes quieran. Igual, recuerden, cada masaje hacerlo de abajo hacia arriba. Con las manos de esta forma van a como deslizar en el cuero cabelludo. Entonces, recuerden, siempre de la nuca hacia arriba. Y siempre van a hacer este movimiento, deslizando solamente, suavemente. O también puede ser con la punta de los dedos. Deslizan, regresan, deslizan, 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 así, desde abajo hacia arriba. Y ese es el masaje de frotación. También existe el masaje de percusión, que con este vamos a dar como pequeños golpecitos con la yema de los dedos, de esta manera. Y por último está el masaje de presión, que con este vas a estar presionando justamente con la yema de los dedos, con la punta de los dedos, en áreas específicas. Entonces, empiezas de abajo. Tampoco tan fuerte, ¿eh? O sea, solamente haces una pequeña presión. Y por último, lo que yo voy a hacer es como bajar la cabeza. Lo voy a hacer. Que aquí es un poco imposible, porque mi cabello está muy cortito. Pero paso mi cabello hacia adelante. Y voy a hacer el masaje de fricción, que es el de manera circular, igual de abajo hacia arriba, con la yema de los dedos, o con la punta de los dedos. Ese va a ser el último masaje, digamos, que voy a dar. Yo les pensaba decir que si querían aplicar como una técnica en específico, solamente la de fricción o solamente la de frotación, lo podrían hacer. Pero son masajes que se tienen que dar mínimo por 10 minutos. O sea, no más de 10 minutos, pero sí mínimo unos 10 minutitos, 8 minutitos. Yo lo que voy a hacer es, todas las técnicas las voy a aplicar 2 minutos. 2 la de fricción, 2 la de frotación, 2 la de percusión y 2 la de presión. Para que den los 10 minutos, voy a estar aplicando el último, que es el de la cabeza hacia abajo, de frotación también, con los dedos haciendo circulitos, pero con la cabeza hacia abajo. Y con el cabello así, alborotadillo. Cosas que son importantes y que debo mencionar para esta técnica. Una vez más lo digo, hasta 10 minutos máximo de masaje. Otra cosa es que debemos empezar siempre desde la nuca hacia arriba. Y si me preguntan cada cuándo lo voy a hacer, bueno, se recomienda que 3 veces por semana puede ser lo ideal. La verdad es que hasta ahorita yo no sé si lo voy a hacer todos los días, o un día sí, un día no, un día sí, un día no. Todavía no lo he sido bien, pero sí es importante mencionarles que la constancia es clave para este tipo de tratamientos, digamos. Estos masajes los voy a hacer siempre antes de bañarme. Es importante hacerlo siempre antes de bañarse porque digamos que tienen un mejor efecto. Además, cuando lavamos nuestro cabello ya se puede caer todas las células muertas que pueda tener nuestro cabellito. Y también evitamos que se vaya a ver grasoso o algo así. Entonces, bueno, chiquibaby, sabiéndoles dicho lo anterior, esto es todo por el video de hoy. Ya les mostré cómo se deben hacer estos masajes. Es muy fácil. Como les digo, todavía no sé si lo voy a estar alternando un día, sí, un día no, o todos los días. No lo sé todavía muy bien. Pero, pues bueno, si el video les gustó, dejen esos deditos arriba. Cuéntenme en los comentarios qué les parece esta nueva técnica. Y sin nada más que decir, yo los veo en el siguiente video. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada del contenido. Ahora sí, bye.